Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia. De defender la cuarta transformación. La esperanza de México.